... Hoy hemos presentado los resúmenes de la participación ciudadana... ...en el edificio que va a ser la futura plaza... ...la gran expansión de Santa Brígida... ...que yo como alcalde y mi grupo de gobierno... ...quiere convertir en el eje fundamental de estas medianías... ...de este centro de la isla... ...que sea un eje vertebrador... ...que tenga un uso social, cultural, turístico, deportivo... ...que permita satisfacer todas las pretensiones... ...de los ciudadanos de la Villa de Santa Brígida... ...que tantos años han esperado para que esto se desarrolle. Hoy nos encontramos presentando este proceso participativo... ...que ha financiado el área de presidencia del Cabildo de Gran Canaria... ...en una colaboración estrecha con el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida... ...presentando un proyecto que tiene futuro... ...yo he definido que tiene corazón y que tiene cabeza... ...es el desarrollo de lo que se conoció durante muchos años... ...el antiguo mamotreto... ...hoy será ese futuro pulmón verde con auditorios... ...zona cultural, zona de esparcimiento, restauración... ...y además sobre todo lo más importante... ...escuchar a la ciudadanía. Hoy hemos presentado la devolución de un proceso de participación... ...que hemos desarrollado aquí en el municipio de Santa Brígida... ...para plantear soluciones, soluciones digamos de forma participada... ...al conocido mamotreto, ese espacio de cerca de dos campos de fútbol... ...que ocupa el centro del casco. La solución que se ha propuesto y que se ha empezado a avanzar... ...para la discusión es transformar ese gran espacio en cuatro plazas... ...cada una con un carácter y un tipo de atmósfera y de uso... ...y un boulevard que las conecta a todas y las conecta con el resto del casco. ¡Gracias!